Cada uno de ustedes aquí en esta convocatoria de emergencia con el fin de hacer un análisis, un diagnóstico sobre la situación hoy de la emergencia a nivel nacional, inundaciones y sobre la amenaza que hay de un huracán en las próximas horas en el país. No puedo saludarlos a todos, pero sepan que sus nombres para nosotros son un agrado pronunciarlos, pero sí voy a saludar aquí al presidente del soberano Congreso Nacional, Luis Redondo, que le agradezco que esté aquí presente atendiendo la llamada de la presidenta, por lo menos también al ministro de Seguridad, General Sabión, igual que al ministro Rudo Pastor, secretario de Gabinete de Gobierno. Aquí a mi lado tenemos al ministro director del Comité de COPECO, ustedes lo conocen. Muy bien, Ramón Soto, el ministro de Defensa, disculpen José Manuel Zelaya Rosales, lo mismo que el vicealmirante Fortín, jefe del Estado Mayor Conjunto, por aquí está también el director de la policía, el comisionado Gustavo Sánchez, y voy a aprovechar también la presencia aquí primero del alcalde municipal del Consejo Metropolitano del Distrito Central, Jorge Aldana, y lo acompaña aquí también al vicealmirante Fortín, también dos generales que tienen un alto rango de responsabilidad aquí en el país. El general McCoy, jefe del ejército, y el general Roosevelt Hernández, el jefe de la policía militar del orden público. Así que son bienvenidos aquí con nosotros. Tenemos a Alice Schaffer también con nosotros y a los ministros de Educación, Salud, a todos los ministros que están aquí. Infraestructura está también aquí, Sede Sol, Juan Carlos Cardona. Infraestructura, nuestro conocido y común amigo, Mauricio Ramos, Octavio Pineda del Fondo de Inversión Social, ministro de Gobernación, viceministro de Finanzas. Estamos, todo el equipo, disculpen que no lo voy a mencionar a todos, pero tenemos también diputados, diputadas, ministros de diferentes áreas, directores, y adicionalmente las personas que están involucradas en aspectos eminentemente que tienen que ver con los análisis de emergencia como una prioridad en este momento en el país. Copeco, el diputado y actual ministro Ramón Soto, ha traído dos presentaciones. Una presentación que es sobre la condición meteorológica para que el país y el pueblo esté informado totalmente cuál es la condición meteorológica, el clima y todo lo que está pasando. También hay otra presentación que es como algunas imágenes de daños que estaban contemplados hasta el fin de semana. Daños que han enviado a los diferentes departamentos y municipios del país. En este sentido, quiero, antes de empezar con esta presentación, agradecer a la prensa, todos los medios de comunicación, especialmente a los medios de comunicación que están en vivo, pues televisivos, que nos percatamos de sus informaciones casi al instante, en forma permanente en cada municipio. Por aquí, está invitado el presidente Lamón, está por aquí el presidente Lamón, de los alcaldes de Honduras, Nelson Castellanos. Pero, viene en camino. Pero aquí está también uno de los alcaldes que son símbolos en nuestra acción municipalista, el actual director del INJUPE, y además alcalde por cinco o seis, seis ocasiones en San José de Colinas, en Santa Bárbaro, con una gran experiencia, con un gran conocimiento de todo lo que significa la acción, especialmente cuando se trata de un tema de emergencia, como estamos viendo, amable de Jesús Hernández. Bienvenido, los saludo, porque iba a dedicar algunas palabras a Nelson Castellanos, del presidente Lamón, de los alcaldes, porque estos van a ser como, como lo ha dicho la presidenta, los enlaces más idóneos que tenemos nosotros con las comunidades, los alcaldes. Voy a hacer una llamada, ministro. La presidenta está aterrizando hoy en la Florida. Viene de Nueva York. Se sonríe cuando digo Nueva York, el general Sabión. Viene de Nueva York la presidenta. Está aterrizando hoy en Florida. Y mañana estará aquí en horas de mediodía para asumir lo que a ella le corresponde, que es la presidencia del SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Resultados y Riesgos y Catástrofes. Pues, pues, ella es la presidenta del SINAGER. Los que están aquí presentes son casi todos miembros del SINAGER. Bueno, incluyendo personalidades como tenemos de los bomberos a nivel nacional. No sé si está la Cruz Roja, la Cruz Roja, José Juan, a nivel nacional. O sea que hay diferentes personalidades, además de la representación aquí de dos poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Tenemos personalidades que integran ese sistema que es el que tiene que estar preparado para dar respuestas lo más pronto posible en caso de las emergencias que se están anunciando y algunas que ya están, pues, dadas de... por los hechos que están aconteciendo a nivel nacional. Yo le mencionaba a los alcaldes por una razón. Aquí ya está Nelson, ¿verdad? Nelson, castellanos, quítenle la máscara para que lo vean, porque es que así parece Bad Masterson. Un momentito que se la quiten, no le va a pasar el COVID. ¿Quién está al lado suyo ahí? Nelson Licona. Nelson Licona por ahí también está. Mucho gusto. Todos son municipalistas, miren. Entonces yo les decía que independientemente de que el Estado tiene servicios de inteligencia, informe de diferentes instituciones, hay secretarías de Estado que tienen dependencias en todo, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que aquí está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Ustedes mismos tienen diferentes organizaciones en todo el país. Sin embargo, no se vayan a molestar, especialmente Ivis Alvarado y Carlos Estrada, de Canal 8, pero yo me informo mucho en los canales de televisión. Y me informo en Habla y Cómo Habla. No sé qué, se enojan porque es competencia, pero yo le he recomendado al Ministro de Copeco que mande a alguien ahí para que esté siempre altando, y no es por el aprecio que yo le puedo tener a Maldonado, sino porque él tiene 100 cámaras regadas dentro del país, pues. Entonces, ¿qué mejor informe que le está viendo en vivo lo que está pasando? De aquí que una oficina de ustedes haga un informe por escrito, haga un reportaje, lo mande por correo, lo mande por el WhatsApp, y de ahí que lo lean acá, ahí lo está viendo en vivo usted. Entonces, hay otros canales también, no voy a menospreciarme a ningún canal, a Televisentro, o a las cadenas que están en el Canal 6, Canal 11, a todos los canales que están en el país. Únete, no se me va a resentir. Entonces, pero si queremos nosotros tener la inmediatez, debemos de tener a alguien monitoreando los canales, ¿verdad, Óscar Rivera? Monitoreando los canales, es la forma en que usted puede, porque está el reportero. ¿Qué hace el reportero en un pueblo? ¿Sabe lo que hace? Andar buscando donde hay una denuncia. Eso es la noticia. La noticia no es, aquí está todo tranquilo en Catacama, esa no es noticia. Ningún reportero lo pasa. Ahora, si hay un incidente, Dios no lo quiere para afectar a los seres humanos, esa es la noticia. Entonces, yo se lo hago porque quiero agradecerle la presencia de los medios aquí. No sé quiénes están transmitiendo en vivo, pero honestamente nosotros debemos de utilizar más los medios de comunicación. Nosotros, como colaboradores de la presidenta Xiomara Carca, debemos de utilizar más los medios de comunicación para informarnos de qué es lo que está pasando. Ya sabiendo que la noticia que van a dar ahí no es muy agradable, porque nadie va a estar diciendo lo bueno que se hace. Se filma un puente que se va. No se filma el ingeniero que anda ahí de Sotra, perdón, de la Secretaría de Infraestructura, ni del FIS, sino que se dice, aquí anda un ingeniero arreglando el puente. No, eso no es, no. Esa no es noticia. La noticia es que el puente está a punto de caer, ¿se me entiende? Entonces yo le rogaría a ustedes que todos los que forman parte de este sistema de emergencia para dar respuesta, monitoreen los medios si quieren saber exactamente qué es la inmediatez de la información y de la noticia. Estamos de acuerdo, porque algunos se molestan, como Ives siempre me dice, deje de echarle flores a otros medios, échele al Canal 8, pero el Canal 8 es el canal del estadio, el Canal 8 ya lo empiezan a ver, pero hasta el momento solo lo mira Carlos Estrada y Ives. Entonces, ya empiezan a verlo, no, ya empiezan a verlo, es cierto, ya empezó. Ayer, antier transmitieron el discurso espectacular, extraordinario, patriótico, simbólico, soberano, latinoamericano de la primera mujer en la historia de Honduras que ya la presenta, lo transmitieron en Canal 8. Entonces, lo que se acostumbra, que después, oígame, ¿quién llega a Naciones Unidas a pronunciar un discurso en la historia de la humanidad? En momentos específicos, como es el momento grave que está viviendo la globalización, con guerras, con hambrunas, con sequías, con cambio climático. Entonces, el Canal 8 transmitió, yo vi la transmisión, yo estaba en Olancho en ese momento, 3 de la tarde del día martes. Bueno, me quedé esperando primero los comentarios, a ver si lo comentaban. No, no había comentario. Entonces, yo dije, bueno, tal vez lo repiten. No lo repitieron. Carlos Estrada me dijo que hasta ayer lo repitieron. Por favor, vuelvalo a repetir, compañero, porque necesitamos verlo otra vez. O pásenselo ahí a estos canales para que vuelvan. Es que ahí hay un mensaje para el mundo y para Honduras. Y hay que analizar ese mensaje. Entonces, yo les quería pedir permiso. Me voy a arriesgar a ver si me contesta. Vamos a llamar a la presidenta para informarle que está montado aquí el cinajero, esperándola para que mañana suma ella. Si llamara presidenta. Sí. ¿Cómo está? ¿Qué me vieron? Sí. Aquí está enfrente mío como 10 mil ojos observándome. Y como dice que está transmitiendo aquí algunos canales, toda la nación está pendiente de esta llamada, cumpliendo tus instrucciones. Se convocó al cinajero, a todo el sistema de emergencia, de riesgos y de gestión para hacer acciones en este momento correctivas y preventivas sobre lo que está pasando. Yo solo quería que supiera que ya está instalada la reunión. Está Luis Redondo, que es del Congreso Nacional, varios diputados. Y tenemos todo el sistema de contingencias preparándose. Lo mismo que Fuerzas Armadas, Policía, organizaciones de sociedad. Te manda salud, es Alice Schaffer. Aquí está con nosotros. Muchas gracias. Y varias personalidades. Así que solo informarte para que sepas que estamos trabajando. Bueno, yo estoy pendiente de cualquier información. Lo importante es salir de los escritorios y empezar a hacer gestiones para estar preparados por cualquier cosa que venga. Muy bien. ¿Mañana estás aquí a qué hora? El vuelo llega a doce y quince, doce y media. Estoy en Palmerola. Bueno, entonces... O sea que... Presidencia. Bueno, bueno, entonces te esperamos. Buen viaje y te mandan un saludo. Un aplauso a la Presidenta por su esfuerzo. Bueno, gracias y saludos. Bueno, ya hoy ya pasamos el día con ese reporte. Muy bien. No, gracias a ustedes. No, el mensaje es claro. Tenemos que dejar las oficinas, ponernos las botas e irnos a las inundaciones. Podemos empezar... Vamos a dividir la sesión de trabajo en dos partes. Primero, estas cortas exposiciones que son eminentemente... proyectadas a través del sistema electrónico. Después yo voy a dar la palabra a todos los que quieran opinar sobre lo que están viviendo y sobre la información que tienen. Voy a hacer énfasis en lo de los municipios. Porque yo había hablado temprano con la Presidenta sobre la necesidad de integrarse junto con los municipios del país. Hay 298 unidades de ejecutoras en todo el país. Son los municipios. Con organización, con estructura, con administración. Libres tal vez es la que menos tenga alcaldías municipales. Pero... Libre, Partido Liberal, Partido Nacional. Creo que hay un municipio de otro partido, uno. Creo que hay... No sé si es... Democracia Cristiana, no sé. Hay un... Y hay un Pino también. Y hay un... Ok. Entonces, tenemos unos dos o tres municipios así de partidos pequeños. Pero sí es importante, después en la sesión de trabajo, que ya vamos a discutir cómo hacer el trabajo, cómo organizarlo, cómo formar todo lo que es la estrategia para la respuesta, no sólo correctiva, sino preventiva, de este proceso de vulnerabilidad que tiene nuestro país. La sesión de trabajo ya la vamos a hacer privada. Y ahí ya vamos a pedirle con el favor a los medios que nos dejen, porque ahí puede que haya discusiones. Porque, claro, se duplican funciones normalmente en el gobierno. Ustedes lo saben cómo es. Hay una obra, llega el alcalde, llega uno de las secretarías de infraestructura, llega otra de las secretarías, y llega otro ministro, y llega el gobernador político, y al final hay cinco o seis personas, y al final lo que hay es una duplicidad de funciones. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros mismos. Yo soy un facilitador para eso. Yo estuve en el MIS, cuando Carlos Flores, que se le dio respuestas, inmediatas, yo era en ese tiempo director ministro del FIS. Iniciamos, no es que quiero recordar eso, pero iniciamos de manera inmediata 2.100 proyectos en términos de cuatro días. 2.100 proyectos. Y a los 45 días estaban terminados. Incluyendo reparación de escuelas, reparación de centros de salud, BADO, PASOS, 2.100 proyectos en 45 días terminados. Entonces, claro, sí tenemos una experiencia que vale la pena como ponerla al servicio del país. El Estado es una maquinaria y hoy se tiene estos anuncios de lo que podía suceder y convertirse en un gran problema y estamos aquí para organizarnos y estar preparados para una respuesta efectiva, humana, sensible, solidaria, eficiente y además que llegue en la mayor medida masivamente a la población. Sí agradezco la presencia aquí de la viceministra de de finanzas. Está el director de presupuestos también. No, solo la ministra de finanzas. Tesorero. ¿Quién es el tesorero? Bueno, póngase de pie, compañero, usted es el más importante. El tesorero general de la República, entonces, o el vice subtesorero general. general de la república, entonces, sin este no no operan los tractores. Entonces, bienvenido, le agradezco a la secretaria de finanzas, que yo sé que hoy está firmando documentos en Mérida sobre empréstitos y recursos para el país, pero la presencia de ustedes aquí, que nos pueda servir también para balancear, porque todo tiene, además de que tiene que ser transparente, tiene un costo. Todo tiene un costo. Y eso hay que velar porque sea efectivo. Sea efectivo. miren, las emergencias durante muchos años, y especialmente en los últimos años, no quiero aludir a nadie, más bien las han utilizado en el tiempo del COVID, con hospitales que nunca vinieron, en el tiempo de las tormentas que ahí siguen sin reparar caminos, escuelas, centros de salud que se cayeron en ese momento. Entonces, muchas veces sirven y después son juzgados por actos de corrupción. ¿Me entienden? Entonces, queremos ser diferentes en todo sentido. Cuando el MIS que les mencioné, hubo una respuesta inmediata, no sólo para el salvamento, para la emergencia, para la rehabilitación y para la reconstrucción, de forma inmediata nos ayudó toda la comunidad internacional, pero quedó pendiente la transformación de Honduras. Y la transformación de Honduras es una agenda pendiente y esa agenda pendiente la tiene que desarrollar este gobierno con la presidenta Semana Castro. El proceso de transformación es necesario para el país en todos los campos y máximo en este de la vulnerabilidad porque ¿dónde están las obras de mitigación que se han elaborado en los últimos años? No hay obras de mitigación. No hay obras de prevención. Cada tormenta es una tragedia en Honduras y sabemos que estamos en una región de tormentas y en una región de clima inestable y de vulnerabilidad del suelo y además de bosques diezmados que las corrientías de los cerros corren abiertamente sin ningún control hacia los valles e inundan todo y como nunca ha habido Rafael diputado nunca ha habido una planificación ni urbanística ni planificación territorial del país y nunca hemos tenido tampoco una clasificación verdadera del uso del suelo en el país entonces aquí la gente hace colonias y las autorizan a las orillas de la quebrada en los lechos de los ríos y después dicen mire que se me inundó una caja bueno si le dieron el permiso en el lecho del río que es lo que espera si vino a construir y las mismas organizaciones del estado le dan los permisos para que construyan y ponen un relleno bueno aquí hay hasta supermercados colocados en las cuencas de los ríos después crece el río desde su lugar de nacimiento recobra su terreno porque es un río poderoso hay lluvia recobra su caudal recobra su cuenca su micro cuenca e inunda entonces dice ay mire la inundación pero si hace 20 años se hubiera habitado sin hacer la colonia entonces yo pienso aprovechando que hay aquí presencia de líderes y alcaldes municipales que el país sufre las consecuencias de su falta de prevención en este sentido entonces tenemos que hacerlo nosotros como una catarsis para dar respuestas con visión de planificación y además con altísima responsabilidad humana porque lo primero son los seres humanos después las cosas materiales entonces si tenemos una gran misión yo le voy a pedir al ministro de COPECO Comité de Contingencias COPECO que nos apartemos un poco el presidente Elví Redondo para que pueda hacer la proyección bienvenido muy bien Ivis Alvarado muy buenas tardes vamos a presentar el escenario que tenemos en este momento dado las últimas lluvias que se han experimentado en el país especialmente durante el mes de agosto bueno lo que está pasando desde casa de gobierno una amplia explicación que ha dado el coordinador del partido libre y asesor de gobierno José Manuel Zelaya Rosales y tal como lo hemos dicho por ello estamos informando al pueblo hondureño a nivel nacional y ha dado a conocer el expresidente Zelaya que por ello hay que estar viendo HCH hay que estar viendo HCH para que usted se dé cuenta de todo lo que está pasando a nivel nacional ya haremos nuevamente otro recorrido por lo que está pasando por lo que está pasando